¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¿Mande? ¿Qué tal, Bruno? ¿De qué te... Que si no te invité? ¿Qué tal? Que si no te invité, ¿qué tal, Bruno? Oh, so you're the king of this world. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. que si voy a pagar ya me bañé stop asking me please pienses con tus cosas no empieza otra parte porque esperamos bueno ¿Qué? No, yo me voy. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Sí, ya llegué de trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos!